¿Qué tal geomático? Ya habiendo descargado los datos LIDAR, lo tenemos acá, por ejemplo he creado una carpeta de datos LIDAR y tengo acá la imagen de infrarrojo y también el RGB, voy a ingresar acá, acá lo tenemos el formato .las y también el RGB el formato .las, ¿correcto? Ahora para abrir en ArcGIS Pro, vamos a ir a abrir ArcGIS Pro y voy a abrir un nuevo mapa, voy a crear el proyecto, vamos a guardarlo el proyecto en nuestra información, el curso, datos espaciales y voy a ir en proyecto, pongo ok y acá el nombre del proyecto vamos a llamarlo LIDAR, ok, esperamos un momento. Listo, ya se está generando el proyecto y también voy a poner en mapa, voy a poner mapa base, pongo la imagen, correcto, ya tengo la imagen y también vamos a agregar el dato LIDAR, acá tengo el geodatabase, pero vamos a agregar, ante clic derecho, un nuevo folder y vamos a ir en el curso, aceptamos, dentro del curso tenemos los datos, datos espaciales, la carpeta LIDAR y acá tenemos la información, pero no se puede visualizar el archivo .las, ya entonces tenemos que convertirlo, para ello vamos a utilizar la herramienta, vamos a ir en análisis, en geoproceso, los tools, acá lo tenemos, el toolbox y vamos a ir en conversión tools y acá tenemos para archivos de datos tipo LIDAR .las, acá tenemos las, acá tenemos las y convertir a las, entonces vamos a convertir y para convertir a las, vamos a ir acá incorporar los datos, las, acá vamos a incorporar, vamos a la carpeta y voy a seleccionar, entonces voy a ir en el folder, acá tenemos el archivo del directorio, datos espaciales, LIDAR y voy a trabajar primero con el RGB, entonces selecciono el archivo de RGB y acá selecciono el .las, pongo ok, esperamos un momento, y el folder de target, el folder de target, voy a poner acá la información de salida, entonces acá voy a crear una carpeta ya, dentro de RGB voy a crear una carpeta, llamado salida, su guión RGB, correcto, selecciono y pongo ok, ahora la comprensión, no voy a poner ningún tipo de comprensión, ninguno, especificar los datos, también lo voy a dejar tal como, acá están las versiones, los archivos LAS tienen versiones, acá va a incorporar por defecto cualquier versión, y acá al final vamos a guardar un dataset LAS, acá se va a crear un dataset LAS, entonces voy a hacer un clic acá, y le digo que me guarden el archivo dentro de la salida, entonces voy a seleccionar, ya, entonces al seleccionarlo, pongo abrir, y acá creo ese archivo, entonces voy a poner el nombre, LIDAR RGB subguión dataset, y guardamos, este está en formato dataset LAS, correcto, hacemos correr, esperamos un momento, ya está procesando nuestra información, y acá se va a visualizar el archivo, ahora, ¿por qué se muestra de esta forma? si verificamos, cuando realizamos este proceso, esto está en España, ¿no? entonces tengo que reproyectar mi proyecto según mi información, ¿no? entonces para ello voy a verificarlo, voy a ir en propiedades, y acá en propiedades, tengo en metadatos, en source, entonces, acá tengo referencia espacial, vamos a ampliarlo esto, y acá tengo la proyección, ya, esta es la proyección que está utilizando, y acá tengo el código, este código voy a copiar, entonces a mi proyecto, vamos acá al proyecto, voy a cambiar la proyección, entonces me voy en sistema de coordenadas, y acá lo pego, esta proyección, ya, enter, y acá lo tenemos, esta es la proyección que vamos a utilizar, ¿ok? y ya está proyectado mi proyecto, con el archivo que estamos utilizando, ahora, cuando realizamos este proceso, ¿qué es lo que ha pasado? vamos a ir en RGB, y acá tenemos el dato de salida que hemos puesto, y se ha creado esta información, se ha creado este archivo, datacelass, y también se ha creado el .lass, y el .lass.lass.x, ¿no? ya, esta información se ha creado, y si verificamos en el catálogo, acá la tenemos, la carpeta de salida, y acá sí podemos leer, esta información, si yo me voy en propiedades, vamos a ir en propiedades de este archivo, y vamos a interpretar esta información, en general, me sale un resumen, por ejemplo, el nombre, del lidar RGB dataset, el archivo, entonces, es un solo archivo, ya, entonces, punto last, ¿cuántos puntos tiene? 3.749.825, nube de puntos, ¿no? ¿cuánto pesa esta información? 121 megabytes, y acá tenemos también la extensión, en X, Y, Z, el mínimo, el máximo, y el rango, ¿no? acá tenemos la altitud, la altitud mínima es 526, la altitud máxima, 623, y el rango, que vendría a ser la resta de estos dos, es 97 metros, ¿no? Tenemos también la parte estadística, de cada uno de los puntos, ¿no? Y acá tenemos la clasificación, el número 2 que habíamos indicado, vamos a la diapositiva, el número 2 vendría a ser la base, este número 2 vamos a utilizar bastante para realizar el modelo digital de terreno, tenemos la vegetación, este es la vegetación, el número 3, la vegetación baja, vamos a ver si tiene la vegetación media, y tiene la vegetación alta, el 6 vendría a ser edificios, también tiene la parte de edificios, pero pocos, ¿no? El número 7, vamos a ver el número 7, punto bajo, ¿no? Y el número 8, no hay, el número 9 vendría a ser agua, ¿no? Entonces, esto, y acá me dice cuántos puntos tiene, ¿no? Cada una de las clases, cuánto es el porcentaje de los archivos, en mi zona de estudio, y la altitud de cada uno, ¿no? En Z, el mínimo de altitud, el máximo de altitud, el mínimo de intensidad, y el máximo de intensidad, ¿no? Entonces, ya tengo la parte de código de la clasificación. Los atributos, seleccionamos atributos, acá también me da la información, de cuántos códigos de clase, ¿no? Del 2 hasta el 9, es el máximo de clases, ¿no? La escena de ángulo, el uso de datos, los puntos, el retorno de la información, tenemos el primero, segundo, tercero, cuatro, las, el simple, tenemos la clasificación, y también los archivos last, Este archivo que ha sido cargado, ¿Ve? El punto last. Ya. Si seleccionamos, podemos remover este archivo, ¿no? El punto last, esto podemos removerlo, si nosotros deseamos, acá tenemos remover, y quedaría en blanco, ¿no? Ahora también tenemos la parte de, controlar la parte de superficie, ¿no? Las piramidales, acá ahorita no tenemos esta información, y sistema de coordenadas, ¿no? La proyección que estamos utilizando, la parte horizontal y la parte vertical, acá solamente se está representando la parte horizontal, ¿no? Acá tenemos el código de la proyección, ¿ya? Entonces, ok, y de esta forma ya estamos visualizando, esta, el número de puntos está en 3D, ¿no? En 3D dimensiones, ¿no? Si nosotros nos vamos a visualizar, por ejemplo, vamos a ir en insertar, y acá tenemos nuevo mapa, hacemos un clic en esta flechita hacia abajo, y acá tenemos para ver, el nuevo local escena, esto es para ver modelamiento en 3D, entonces voy a hacer un clic acá, para ver la información, esperamos un momento, y acá lo tenemos, ahora, voy a cargar la información de los datos, este dato voy a arrastrarlo, entonces lo arrastramos, y lo suelto acá, esperamos un momento, y se ha agregado en 3D, ¿no? Y acá se va a mostrar de esta forma, ¿ve? Entonces, cuando nosotros seleccionamos, y ahora sí puedo desplazarlo, ¿no? Con el mouse también podemos moverlo en 3D, esto ya lo tenemos en 3D, en 3D, en 3D, ahora, si queremos visualizar, por ejemplo, esto puedo moverlo, y lo voy a poner en este lado, entonces puedo visualizar, los dos tipos de archivos, ¿no? Uno que está acá, y otro que está en esta parte, en 3D, ¿no? Y también, voy a conectar, para que sea la misma zona de ubicación, que estoy visualizando, acá también, entonces voy a hacer una conexión, de esta información, entonces vamos en visualización, y acá tenemos, link de visualización, entonces voy a poner, que me centre, y la escala, ¿no? Seleccionamos, y ahora sí, entonces me acerco a la información, y acá también se va a desplazar, este archivo, ¿no? Vamos a verlo de esta forma, si yo estoy visualizando acá, yo me desplazo, acá también se va a desplazar, según la escala que estamos utilizando, yo me acerco acá, entonces se va a acercar, a esta información, ¿ve? Ya, esta es la cobertura, que estamos visualizando acá, ¿no? Acá tenemos, algunos objetos, de árboles, ¿no? Correcto, entonces ya, hemos visto, como nosotros, podemos agregar, nuestra información, de estos archivos, ahora, otra forma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, hubiéramos tenido, por ejemplo, cuando nosotros, hemos descargado, hemos traído, los archivos, .las, en otra forma, estos son archivos comprimidos, pero cuando ustedes, puede ser que ustedes, descarguen, archivos ya, que son .las, con S, entonces, van a poder agregar, de una forma más sencilla, de esta forma, vamos a revisar, acá, RGB, ante el derecho, voy a generar, una nueva carpeta, y esta carpeta, voy a poner, práctica, su guión, RGB, para hacer este ejemplo, entonces, voy a poner nuevo, y acá, en nuevo, puedo crear, acá, un dataset, las, ya, voy a generar, acá, un dataset, las, y pongo, archivo, archivo, líder, ya, esto lo he generado, con el catálogo, pero muy importante, también, es aprender, a utilizar, las herramientas, como nosotros, creamos, este archivo, ¿no? Por ejemplo, la herramienta, que, acá la tenemos, Data Management Tools, también, lo tenemos, en esta parte, entonces, acá tenemos, las dataset, con esto, podemos crear, acá, las dataset, voy a ir acá, en crear, y le digo, ¿no? Input Archivo, donde se va a generar, el archivo, entonces, lo voy a poner, salida, práctica, RGB, pongo, abrim, y acá, voy a, a crear, el archivo, ¿no? Entonces, voy a poner, el nombre, dato, subguión, las, ¿ok? Me dice, el acceso, no tengo el acceso, voy a poner, abrir, voy a, agregar, crear, archivo, dataset, entonces, voy a, crear acá, el las, ¿no? Voy a seleccionar, acá, directo, ya, el archivo, las, a ver, vamos a retroceder, acá es crear, dataset estadística, punto, remover, agregar, un archivo, las, al dataset, vamos a crear, ya, entonces, incorpora, un archivo, ¿no? Entonces, yo quiero crear, solamente, el las, dataset, entonces, acá sí voy a guardarlo, y en, práctica RGB, voy a poner, datos, las, guardar, acá tengo, creando ya, mi archivo, las, dataset, y la proyección, ¿no? Entonces, voy a poner la proyección, de mi mapa de escena, esta es la proyección, muy importante, la proyección, tiene que estar, con el mismo, información, del archivo, que vas a cargar, ya, y acá me dice, input archivo, si ustedes quieren, incluir, un archivo, entonces, al incluirlo, buscan, por ejemplo, en, en salida, que habíamos hecho, anteriormente, RGB, acá tengo el punto LAS, esto lo voy a cargar, ya, y pueden cargar, más archivos, de punto LAS, pero, por ejemplo, tengo, esto solamente, entonces, ahora, si le doy, que me genere, la parte estadística, ahora, si hago un clic en RUN, ya está generado, y verificamos, en catálogo, ahora, si actualizo, vamos a actualizarlo, en práctica, RGB, vamos a actualizarlo, y acá lo tenemos, dato LAS, este dato LAS, vamos a ir en propiedades, y acá ya tenemos cargado, el archivo, el archivo LAS, acá lo tenemos, ya, cargado la información, pero, el anterior que hemos generado, archivo LIDAR, si verifico, el archivo, está, en blanco, y como está en blanco, tengo que cargar acá, esta es la otra forma, tengo que cargar el archivo, voy a cargarlo, le digo, datos espaciales, me voy en LIDAR, RGB, y cargo, la salida RGB, el punto LAS, solamente me carga, el punto LAS, pongo ABRID, ahora ya está cargado, si verifico, la parte estadística, acá lo tenemos, la parte general, correcto, pongo OK, y ya tengo cargado, de otra forma, ¿no? Ya, esta es la recomendación, que, que les hago, cuando ustedes, tienen archivo, con punto LAS, ¿no? ¿Cómo van a poder, crear esta información, ¿no? Entonces, les hemos enseñado, de diferente tipo, de métodos, como, ustedes pueden agregar, información de punto, LAS con Z, y LAS con S, ¿no? Listo, nos vemos, en la siguiente clase, saludos.